Gracias a los nuevos fideos Nutregal, nutrición que da ganas. Presentamos. Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy. Una crema de cebollas llamada Vichesua. También súper fácil y sencilla. Vámonos con los ingredientes en pantalla, por favor. Así tenemos la receta. Dos cebollas blancas grandes, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, caldo de verduras, crutones, mantequilla. También necesitamos harina, leche, crema de leche y dos papitas. Más nada. Arranca, mano, chef. Comenzamos. Tenemos dos cebollas cortadas en julianas. Tenemos una cacerolita donde vamos a colocar. ¿En lo mismo juliana hay que corte pluma? No. Juliana es un poquito más grueso, pluma es más delgadita. Muy bien. Lo importante de esto es de que la cebolla no tome color, por lo tanto no tiene que ser temperatura alta. No. Se tiene que cristalizar. Se tiene que volver transparente. Suave como la brisa. Eso es. Entonces, por acá tenemos un poco de mantequilla en otra cacerola y vamos a comenzar con un rux, ¿ya? Que es mantequilla, un poco de harina y vamos a formar una pasta que va a ser parte de nuestro agente espesante, ¿ya? Quiero que vean esto. Vénganse por acá. Este espesante nos va a servir para que la crema quede súper consistente. Vamos. Una vez que se forma eso, vamos a colocar leche. Leche. Pues, eh, le están diciendo que el gelipe ya acertó a algunos en la lectura de la hoja de papa. Y antes lo voy a encontrar más así. Uy, terrible, terrible eso. Entonces vamos sofriendo, sofriendo. De a poquito. Ahora sí vamos a subir un poquito más la temperatura. Vamos. Sube la temperatura, sube la adrenalina, sube el volumen. Por otro lado tengo ya crutones adelantados, que es con mantequilla y hierbas. Las que tengamos orégano, tomilo, romero. O mantequilla de ajo, pues. Mantequilla de ajo, tiene un poco de ajo. Entonces dejamos que esto vaya tomando un poquito de temperatura. Después de que está comenzando a volverse transparente nuestra cebolla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo en un vaso de mixer o puede ser una licuadora. Vamos a colocar la cebolla. Vamos. Cebollita, cebolla, que hemos vuelto transparente. Muy bien. Querido hermano Richard, ¿sabías que Peppa Pig va a ser mamá? Sí, y es cubrir un papá. Exacto. A ver, a ver la charla. Oye, saluditos para Marianito, Quino, Quino Tito. De verdad que sí. Con pleno año le mandamos un abrazo, sí, con un amigo. Así que un abrazo grande para Marianito. Ah, así es. Fútbolero a morir. Pero tenemos anuncios importantes. ¿Cómo cuáles? Que tus niños crezcan sanos y fuertes y llenos de vitaminas. Tenemos lo mejor para ustedes. Vámonos para allá. Ahí está. Nutregal, claro que sí, que tiene vitamina A, vitamina B y eso sí, para que tus niños suban el sistema inmune. Fernando tiene más detalles de estos increíbles fideos. Es verdad, porque para todos los niños, para tus hijos en realidad, que tienen ganas de aprender y jugar, llegaron estos fideos deliciosísimos, ¿eh? Los nuevos fideos Nutregal, que son muy ricos. Los nutren más porque están fortificados con nueve vitaminas y minerales, como vitamina A, vitamina B, hierro, zinc. Además, esto ayuda muchísimo al sistema inmunitario. Nutregal, nutrición, que realmente da ganas, Manolo. Así que, por favor, continuamos con más en nuestra cocina. Así es, gracias, querido Fernando, por tremendo consejo. Ya saben, mañana se viene una receta con Nutregal imperdible. Bueno, hemos licuado con un poquito del caldo de verduras, que lo tengo por acá. Nuestra cebolla, que está caramelizada. Perdón, está transparente. Y colocamos a nuestra leche. Un, dos, y que vamos a hacer un poco más de caldo de verduras. Está bien, originalmente se tendría que hacer con caldo de pollo, pero por el tema de que estamos haciendo una receta vegetariana, vamos a utilizar caldo de verduritas. Me parece muy bien. Perfecto, entonces dejamos que esto tome un poco de consistencia. Miren el color que tiene. Tengo muchos amigos soperos, te digo. Sí, ¿verdad? Y van a estar... En el mismo sartén, aritos de cebolla. Que esto sí vamos a hacer que se vuelva a dorar. Todo es de cebolla. Todo es de cebolla. Es bastante bueno para este tipo de subida. Exacto, nuestro sistema inmunitario. ¿Le puedo poner ajo igual a esto? Vamos a colocar ajo. Ah, ya. Entonces dejamos que esto tome un poco de temperatura. Colocamos nuestras papitas. Al final un toque de crema de leche. Y tenemos una sopa espectacular y deliciosa. Vamos a irnos a la pausa con todos los datos del tiempo. ¿Cuál será el comportamiento del clima esta semana? Vale, se los cuenta todo. Volvemos enseguida. Gracias a los nuevos videos Nutrega. Nutrición que da ganas. Presentamos. Vénganse, miren, ya hemos puesto la crema de leche. Son dos, tres minutitos más. Y ya tenemos nuestra sopa espectacular. Miren. Súper cremosa. Vamos a servir al vivo. Esta es una sopita espectacular para si hace frío o también si hace calor se la toma fría esta sopa. Queda espectacular. Hermano, y si están desviados. Es una sopita espectacular para las defensas, ¿no? Exactamente. Queda bastante bien. Terminamos con nuestros aritos de cebolla. Tostaditos. Brutones. Y nuestra hojita de perejil que queda con un toque espectacular. Tenemos una sopa fácil, sencilla, para si hace frío o hace calor. Esta sopita es lo mejor. Así es. Vamos bien, gracias. Vamos. Quiero que me pongan, por favor, ahí, morenada. Hoy es día de la morenada. Pero antes tengo aquí, me han dicho que soy paipaco, que me invento real. La primera prueba, ¿sí o no, hermano? El pasado día lunes yo le pregunté si Messi se iba o se quedaba. Hace una semana no sabíamos, la verdad, el futuro de Messi. Yo pensé que se iba a ir. Pero me dijo esto, Felipe. Vean, por favor. El Messi se va a quedar en el Barça, ¿no? No. ¿Sí? Sí. Sí, porque es la noticia de la semana. Se va a quedar. O sea, ¿no quiere pagar 700 millones? No, no, no. Se va a quedar. Este año más se va a quedar. El 31 de agosto, 9 con 35. Si se quedan, este video lo voy a poner. Se va a quedar aquí, clarito. Mira, esta es la pulga. Aquí es el Messi. Aquí es el Beto. Ah, bien. Se va a quedar y es el Barça. ¿Y Suárez y Vidal se quedan también? A ver, a ver. ¿No? La papa no miente, ¿no? La papa no miente. Suárez y Vidal. Vidal. Suárez va a seguir mordiendo, pero... Bien, bien. Les decía, a ti no. Hace una semana me dijo, Felipe, que Messi se iba a quedar. Pero hace una semana, Messi estaba más fuera que adentro. Oye, bien. Y dijiste que Suárez se iba a ir y se va. ¿Qué fue? Se va a ir. ¿Y otro? Se ha quedado. Muy bien. Ey, ¿quién va a ganar las elecciones? Sí. No, yo he dicho, va a haber segunda vuelta. Otro paspaco entre el Messi y en la pequeña vega. Nos vemos en Corbolivia. Chao. ¡No les estoy paspacando! ¡No, yo he dicho, va a haber sucedido todo esto!